¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy venimos aquí a casa de nuestro querido finado, Cristian. Cristian, ¿verdad? Cristian. Pues ustedes se recuerdan, el niño que tenía dos tumores cerebrales y pues no la atendieron a nosotros en el hospital, ¿verdad muchachos? Entonces venimos a dejarle unas ayudas de unas personas que mandaron después de la ayuda que nosotros le trajimos. ¿Entonces vamos a ir? Todavía hay otras pendientes que no se han cobrado. Son remesas que están pendientes de cobrar y vamos a venir en una próxima visita. Ahí sí ya no depende de nosotros, ¿verdad? Muchas veces ustedes dirán, ¿por qué no le llevan ayuda a tal y tal persona? ¿Por qué no le dan lo que es de él para otra persona? No, no se puede mucho. O sea, las personas son las que deciden si te lo mandan a él, pues es para él, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, mire, te lo vamos a dar a otra persona o lo vamos a hacer así sin su autorización, ¿verdad? No podemos. Entonces, vamos a entregarle las ayudas. Vamos, yo creo que no hay nadie. ¡Buenas! Están en la vecina. ¡Buenas! 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 ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Hola mamita! Aquí, mira. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Y usted? ¿Se recuerda a los hábos? ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias mamita! ¡Buenas tardes! Mi nombre es Óscar, mucho gusto. ¿Al no lo había visto? ¡No, le estoy dando! ¡Sí, eso lo había visto! Los vídeos sí lo he visto. ¡Buenas! Yo veo una muchacha también, cuando estoy triste le digo a la nena, vamos en el monte, le digo que hay señal, vamos a ver el cancho, le digo, vamos a leer los comentarios, le digo, me consuela, le digo, porque leo los comentarios y me consuela, le digo yo, vámonos al monte, como aquí no hay señal, vamos al monte a ver los comentarios, me alivia un poco los comentarios de la gente, le ayudaron bastante, le confortaron, es que muchas personas ahí escribieron en el video de Cristian, escribieron bastantes personas ahí consolando a Juan, Sí, me ayudó demasiado, porque la verdad es que no, no se aguanta la tristeza, no se aguanta, a veces me pongo a llorar, a veces me siento ahí, ahí está mi lugar, mira, ahí lo tuvo a él en mis brazos, cuando ya no, ya no, Y ahora ahí me pongo, digo, mi corazón, aquí lo tuvo a mi nena y ahora ya no está, y ahí me siente, mira, no le miente, ahí está mi cuarto, ahí está el paño, y ahí me siento, y me pongo triste, después le digo a la nena, mamá, le digo, vamos al monte, Los comentarios, los comentarios, la gente me tranquiliza, le dio, bueno, me dice, vamos a leer, y yo le leo, de la gente que me mandaron, es cierto, tal vez sí, Dios así lo quise, entonces ya me conformo un poco, ya, Lleguera mucho, el impacto que tienen esos comentarios, en las personas que ayudamos y también en nosotros, cuando nos felicitan, pues nosotros nos sentimos muy motivados, muy contentos, cuando nos tiran, cuando nos atacan, a la granja, quiere ganas, verdad, pero que bueno, que me alegra que usted lea los comentarios, y pues la mayoría son positivos, verdad, y consuelan, y eso es bueno, verdad, sí, consuelan mucho, y me han ayudado demasiado, y me han ayudado demasiado, ajá, es muy confortable, aguantado, ahí no se aguanta, ahorita nos cuesta, ¿Qué tal, bien, bien, está aquí, descansando, bien, muchísimo gusto, yo a él ahorita le digo, yo, el nene le digo, gracias a Dios, que no sufrió demasiado, le digo, porque la enfermedad que él tenía, mucha gente me dicen, que esa enfermedad es dolorosa, dice que da unos, unos dolores que no se aguantan, entonces le digo yo a él, ahorita estamos platicando en la cocina, a mí le digo, yo, gracias a Dios, que Dios lo levantó luego, al nene no sufrió demasiado, ajá, aunque me duele, pero también lo agradezco a Dios, que el nene ya no, no sintió esos dolores que dicen la gente, ajá, entonces yo agradezco mucho a Dios por, por levantarlo luego, porque la verdad, él iba a sufrir, ajá, con los quino terapias que me dijeron que lo iban a hacer, y a veces la gente me dice que se iba a quedar sin pelo, así, nada, entonces digo yo, ahora mi nene se fue, así como vine, así se fue, ajá, eso le estoy comentando a él ahorita allá adentro, vele, yo, el nene no era para nosotros, le digo, Dios, amada, sí, así le estoy diciendo a él, porque no nos podemos olvidar de él, cada ratita lo pensamos en él, pero qué bueno que han llegado a una resignación, verdad, y qué bueno que comprendan el agradecimiento a Dios, porque humanamente uno no entiende, uno no quiere que un familiar se vaya, definitivamente, eso es doloroso y a nadie se le desea, verdad, pero a pesar de que la dificultad y la tristeza que han sentido, qué bueno que ustedes hayan comprendido, verdad, del lado de él, verdad, que él ya está en un mejor lugar, descansando a la par de papá Dios, verdad, que él está feliz, contento, y pues si él está feliz, ustedes deben de estar motivados y que la vida acá sigue, verdad, ustedes tienen más hijos y pues están para ellos, verdad, ajá, así es, hay que velar por los demás hijos, hay que velar por los demás hijos, y también le agradecemos a ustedes también el apoyo que nos dieron, porque hoy en día pues todo es dinero, y para la caja, para un montón de cosas, y es un gran apoyo que ustedes nos dieron, estamos muy agradecidos con ustedes, muy agradecidos. y le quiero comentar que nosotros al día de hoy pues no venimos, no venimos solos, sino que venimos con otras personas que le mandaron una su ayuda, pero nos vamos para otro lado, porque mucho ruido, verdad, ahí que hay mucha... es cumpleaños, es cumpleaños, es cumpleaños, para chabón ahí, échale a vos, permiso, fíjese que le quiero entregar unas ayudas esta ayuda viene de parte de Sebastián son 740 quetzales 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 10, 20, 30, 40 esto es de Figueroa, Aguilar, Carlos, Ricardo es la cantidad de 400 quetzales Figueroa, Aguilar, Carlos, Ricardo 400 quetzales 100, 200, 300, 400 otra ayuda que es de María de los Ángeles Contreras son 350 quetzales 200, este es un billete de 200 100, 300, 50 esto es de Fundación Cristo en Nosotros son 300 quetzales Cristo en Nosotros, esto es de unas personas que están en Alemania creo yo si, si, de Alemania esta ayuda viene desde Alemania viene desde Alemania, ajá si, Fundación Cristo en Nosotros es de la doctora de allá de Alemania entonces nos lo van a traer 100, 200, 200 y 300 esto es de Alberto Santiago Bamaca Ruiz son 350 quetzales 100, 200, 300, 50 esto es de parte de Vitalina Murillo Moreno son 730 quetzales 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 20, 30 quetzales esto es de Wilder Miranda son 1,550 quetzales 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 1,550, 150, 1500, 1500, 1500, 1500, 150 los 2 del municipio de Miranda esto viene de parte de Odilia López Mendoza son 1,100 quetzales 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mil mil cien esta ayuda viene de parte de María Montes son seiscientos ochenta quetzales cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos cincuenta setenta y ochenta y esta última ayuda que es de Miguel 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 de León Miguel de León son setecientos quetzales cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos y setecientos esto ellos se los mandan con mucho cariño usted tiene que saber invertirlo bien porque de la nada a veces ya no mandan ayuda ¿verdad? sí yo no sé si usted quiere decirle unas palabras de agradecimiento a las personas ahí la van a estar viendo en el celular sí gracias por sus ayudas gracias lo agradezco mucho la verdad que tuvo muchos gastos y la verdad hasta mi mi terreno lo tuve que hipotecar para curar al nene pero no se pudo y tal vez con esta ayuda que me están dando voy a poder pagar mis deudas ¿y cuánto tiene que pagar de juzgar? la verdad son casi los quince mil se fue quince mil ajá ¿está muy bueno? sí saqué con escritura preste en otro lado preste en otro lado casi la gente no no negaron porque todos lo conocieron al nene le dijeron ah no aquí están no tengas pena y así así junté para curar sí pues entonces ahorita por eso agradezco a todos que me brindaron sus ayudas y le agradezco a Dios también por Dios los va a pagar algún día ¿y tiene mi amigo que quiere hacer algo? este lo mismo agradecer a las personas que Dios ha tocado a sus corazones porque así tiene que ser puede ayudarnos unos a los otros lástima pues que se fue mi papa pero Dios sabe lo que hace y estamos muy agradecidos con usted bastante agradecidos porque el dinero viene a través del esfuerzo de uno del trabajo cada día y estamos muy agradecidos con usted por apoyar de esa manera muy bien bueno muchas veces entonces hemos llegado a la parte final de este video vamos a ver y siempre le doy mucho ánimo valor y siga adelante y siempre gracias por aportar nuestra ayuda a ella y esperamos en Dios donde estén Dios siempre los cuide y los proteja a ustedes buenísimo mandame chau suscríbanse adiós mamita una sorpresa peace gracias 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 ¡Gracias!